Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Daniel Ortega y Rosario Murillo no se detienen ante nada. Ahora, el régimen arremete brutalmente contra Edi Moisés González Valdivia, un exmilitar y catedrático, en una muestra descarada de represión. La CIDH, en un golpe a la tiranía, otorgó medidas cautelares tras el violento enfrentamiento entre González y los esbirros del régimen el pasado 14 de julio, cuando policías y paramilitares intentaron capturarlo en su hogar. La resolución 68 de 2024 de la CIDH es clara. La vida y la integridad del disidente están en grave peligro. Edi, un héroe caído en las garras de la modelo, sufre aislamiento total y violaciones a sus derechos más básicos. Ni siquiera le permiten tener un abogado. Todo esto porque se atrevió a resistir al régimen opresor de Ortega. Para colmo, es hermano de la periodista exiliada Noelia González, otra víctima de esta dictadura sin alma. El estado nicaragüense, en su clásica falta de transparencia, no ha hecho nada para garantizar la seguridad de Edi, quien sigue siendo un símbolo de la resistencia ante el monstruo dictatorial que sigue devorando a su propio pueblo. Ante la grave situación de salud que se encuentra el mayor en retiro Edi González Valdivia, militar retirado que enfrentó a la policía en Estelía el pasado mes de julio tras denunciar el destierro de su hermana, la periodista Noelia González. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió otorgar medidas cautelares al prisionero político nicaragüense, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable. Así lo indica parte de la resolución de esta organización internacional. Cabe destacar que la CIDH ha informado que el militar retirado catedrático y consultor se encuentra recluido en la modelo, incomunicado y sin acceso a su expediente judicial, dado que su perfil como disidente y crítico del régimen orteguista, así como su situación de aislamiento y falta de defensa adecuada. La CIDH consideró que su vida e integridad se encuentran en grave peligro. La purga sigue. Iván Acosta, exministro de Hacienda y uno de los antiguos pilares del régimen de Ortega, ahora es víctima del propio monstruo que ayudó a crear. Daniel Ortega y Rosario Murillo han vuelto a mostrar su sed de poder implacable al someter a Acosta a violentos cateos y detenciones por horas. Todo comenzó con su humillante destitución en junio, tras un enfrentamiento con el príncipe heredero, Laureano Ortega Murillo. El todopoderoso hijo de la pareja dictatorial lo dejó fuera del juego, por diferencias en el manejo de las finanzas del régimen. Acosta, quien cayó en desgracia desde entonces, ya ha probado la temida celda de El Chipote en varias ocasiones, pero ahora está bajo constante vigilancia policial. El régimen no le da tregua. Patrullas vigilan su casa día y noche, mientras su familia ha sido expulsada y luego devuelta a su hogar en un despliegue de brutalidad estatal. Aparentemente, su intención de abandonar el país, como ya lo hizo Meiling Inés Dolmus Pais, encendió las alarmas en la cúpula de poder. Los días de gloria de Iván Acosta han terminado. El hombre que manejó las finanzas de la dictadura durante más de una década, ahora es un preso de la paranoia de Ortega y Murillo, quienes no perdonan ni a sus aliados más cercanos. El exministro sandinista Iván Acosta fue detenido por varias horas y luego llevado a su casa durante el fin de semana, informó una fuente a 100% Noticias. De acuerdo a la información, la policía llegó con violencia, sacó a toda la familia y luego los regresaron a la casa. Aparentemente Acosta tenía la intención de salir del país. Al igual que la exviceministra y asesora de finanzas y cuentas públicas, Meiling Inés Dolmus Pais, motivo por el cual también fue detenida. Se conoce que una patrulla policial permanece vigilando la vivienda de Acosta luego que los regresaron a la casa. Acosta ha estado detenido e interrogado en el chipote en varias ocasiones, la primera vez en junio pasado, cuando cayó en desgracia por supuestamente roces con el hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega Murillo. En ese entonces Acosta fue obligado a renunciar, por serias diferencias con Laureano. Daniel Ortega y Rosario Murillo han puesto en marcha una nueva purga dentro de su propio régimen corrupto. Esta vez, el turno le ha llegado al eterno alcalde sandinista de Nandaime, Roger Acevedo, quien, después de más de una década en el poder, ha caído en desgracia por un desfalco millonario. Diez millones de córdobas robados de las arcas del pueblo. Ahora Acevedo está bajo arresto domiciliario, vigilado por la misma policía sandinista que alguna vez le servía de escolta. La dictadura justifica la investigación por malversación de fondos tras el fracaso de la supuesta construcción de una calle de concreto hidráulico que nunca se materializó. El dinero desapareció, pero las calles siguen destrozadas y llenas de adoquines sueltos. El escándalo ha arrastrado también a Pedro Morales, el infame Chiclaca, conocido por su mano dura al reclutar paramilitares en 2018 para aplastar las protestas con violencia. Este hombre, además de ser el brazo represivo de Acevedo, ahora también está en la mira. Así es como Ortega sacrifica a sus propios peones cuando el barco se hunde. La dictadura está llena de ladrones y asesinos que, cuando dejan de ser útiles, terminan cayendo bajo el peso de sus propios crímenes. La farsa de las investigaciones de la Procuraduría General no es más que una cortina de humo para deshacerse de aquellos que ya no sirven a los intereses del clan Ortega Murillo. Por supuestas investigaciones de malversación de fondos, el alcalde sandinista Roger Acevedo y el secretario municipal, Pedro Morales, fueron destituidos de su cargo. De acuerdo a la información extraoficial, el eterno alcalde sandinista es investigado por la Procuraduría General de la República, por desfalco de 10 millones de córdobas a las arcas del pueblo, lo que ha tocado su minente destitución de cargo y el encierro domiciliario, como ha ocurrido con decenas de funcionarios sandinistas desde el año 2018. La policía del régimen permanece vigilando el domicilio de Acevedo, donde ahora permanece en desgracia por órdenes de su mismo partido, mientras que la PGR continúa con las supuestas investigaciones del caso. Las calles, Nandaime casi tenemos el 99% de las calles adoquinar en el municipio de Nandaime y estamos procediendo a adoquinar muchas calles de acceso para que Nandaime tenga mucha salida, Nandaime va creciendo poblacionalmente y ya estamos muy saturadas las dos, tres primeras entradas que tenemos en el municipio. Las investigaciones en contra de Acevedo y del secretario municipal surgieron luego que la alcaldía sandinista presupuestara la construcción de una calle de concreto hidráulico para este municipio, misma que nunca se llevó a cabo. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.